¡Suscríbete! Ya estoy terminando este video, realmente más allá de ser un video de entretenimiento, es algo para hacer conciencia, entonces cuando lo vi lloré, ahorita que lo estoy haciendo se me vienen tantas cosas en la cabeza, pero de verdad este video se los adelanto una vez, cuando lo saque espero todo su apoyo para compartirlo, que yo creo que va a ser entre, no sé si el domingo que viene o en estos días, pero está muy fuerte, está muy fuerte todo. Todo esto, y pues espero que ahí me echen la mano. Soy un perrito. ¿Eres un perrito? Yo también soy un perrito, mira. ¿Cómo hacen los perritos, Sammy? ¿Cómo hacen los perritos? Y si caigo bebé siempre me levanto, no me diga nada que yo no me espanto, a ver que tiren que no so para tanto, cuánto solo... Bellísimas y caballeros, tengo una misión para todos ustedes, acabo de subir una nueva foto a mi Instagram, así que quiero que le des click aquí, me dejes tu corazoncito, me dejes tu comentario, yo te voy a regresar mi corazón, así que me voy a leer a todos, ¿eh? A ver, Tabi, tú, tranquilízate, esto es para un video, ¿ok? Guarda la calma, la compostura, pero querías hacer videos, ¿no? Pero querías hacer videos, ¿ok? ¡Ok! ¡Vaya, vaya! ¿Qué onda, cómo andan? Ahora sí, pero vamos a hacer una pijama, algo bien, ¿o qué? Una pijama, algo bien, ya viste el traquecito que se carga, Tabo. Yo soy un teléfono, es que no sé ni qué sea, no tengo idea, pero está chila tu s***a llama, güey. ¿De emojis? De emojis, algo bien, tú sabes, por allá están todo mundo también, todo mundo bien activo. No creo que lo podemos hacer tantos días, güey. Brian. Levanta, doctor. Begísimas y caballeros, yo ya. Ando, lo que les sigue de devastado. Me quiero. Estoy haciendo una historia, hermano. Debería meterme a bañar, así ando todo sudado, además. Así me voy a dormir, me voy a arropar, así todo sudado y me voy a acostar. Buenas noches. Cierto, yo soy una persona higiénica, muy pulca, ya me metí a bañar y hasta me peiné para dormirme. Yo a veces pego un poquito en el sentido de la pulcredad, no sé si existe esa palabra, pero bueno, en fin. Les voy a decir algo, hay una gran diferencia cuando Octavio dice buenas noches. Es la importancia del tono de voz, no es lo mismo decir buenas noches señorita, a cambiarte el chip un poquito y decir como buenas noches señorita.